Bueno, para empezar, quiero agradecer su presencia. Es muy importante que se dé a conocer el trabajo que hace un referí previo a poder certificarse. En esta ocasión se han llevado unos cuantos días de preparación. El primero fue una revisión en general del reglamento y los ajustes y el día de hoy se están haciendo pruebas de lo que va a ser el test o el examen final para el refresh y para los referís nuevos. Esto nos deja ver que un referí debe ser muy completo, debe tener una buena salud, debe tener una condición física adecuada, además del conocimiento del reglamento. Y eso es lo que se ha visto estos días. El desempeño creo que de los árbitros, tanto de los que ya llevan un tiempo como los nuevos, ha sido muy bueno y con mucho ánimo. Al igual que los ponentes, la referee chairman es una persona que ha dado el curso de una manera muy clara y creo que ha servido muchísimo. Es cierto que no es a la par, pero sí debe de estar al nivel de la condición física de un atleta, porque un referí es parte del combate. Entonces, en la medida que los atletas se desenvuelvan, el referí que esté ahí para llevar una buena contienda, debe tener una buena condición física para estar en movimiento junto con ellos y muy cerca de la acción. Entonces, también es necesario que nos preparemos físicamente y psicológicamente para la presión de un combate. Bueno, primero agradecer la oportunidad y la confianza de la WT para poder estar presente en los diferentes torneos donde se ha llevado a cabo la implementación de estos ajustes en el reglamento. Y, bueno, me ha parecido un cambio, un ajuste necesario para hacer más espectacular el deporte y para empujar un poquito a los atletas a desarrollar más técnicas y hacerlo más vistoso. Y creo que ha funcionado bien. En los primeros torneos que se desarrollaron en la Unión Panamericana, se vieron muy favorecidos los atletas. Se identificó las áreas en las que se tenía que trabajar ahora mayor rendimiento, mayor condición física. Y en los eventos ya mundiales como Grand Prix, también se ha visto el desarrollo de los atletas en general. Y, bueno, como en todos se han necesitado hacer ajustes porque entra la creatividad de los coach y de los atletas en esta nueva reglamentación. Bueno, el estar aquí, el ser referee, ya es un reto, justo por todas las aristas que esto lleva, la preparación que se debe de llevar, la experiencia que uno debe de obtener participando primero en los eventos y ya estando ahí, pues, conocer un poco de la presión, de estar dentro del área, la convivencia con los demás refusos, con los atletas, con todo el ambiente que tiene que ver, pues, de la competencia de este nivel. El reto personal es rebasar esa línea de los nervios quizá en rondas ya más difíciles, más cercanas a semifinales o finales, pero creo que eso ayuda al crecimiento, ayuda al mejor entendimiento de todo el deporte a este nivel. ¡Gracias!